Permiso, 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 le voy a hacer una pregunta a los regidores, porque yo esta mañana he librado uno debate enorme defendiendo a mis colegas, y yo quiero que mis colegas aquí desmientan los que están vendiendo la bocina del alcalde en los diferentes medios. A ustedes le han entregado baules, le han entregado bonos, y aquí estamos trabajando para elaborar el presupuesto del municipio, mire aquí todos, todos estamos trabajando. O sea, que nosotros aquí estamos demintiendo, demintiendo que a nosotros se nos haya entregado ni bonos ni baules, los baules que por el presupuesto fueron aprobados. 4 y 13 de la tarde, de hoy día 28, 4 y 13 de la tarde, de hoy día 28. Ni bonos del Estado, ni bonos del Ayuntamiento. Sin embargo, le entregaron, le entregaron al alcalde 8 millones y medio para que lo distribuyera, y le entregaron a partida a los regidores, y se los robó y nada más le entregó 25 bonos a cada uno. O sea, porque aquí se está hablando con letras y papeles, y esto va para el presidente Luis Abinader, y para todo el país, para toda la prensa local. Estamos siendo bombardeados en los medios de comunicación, incluso con prensa pagada para destruir la imagen de los regidores. Porque el alcalde, lo que pretende y está montando es un proyecto nuevo alrededor de él para él poder tratar de reelegirse con un equipo de su antojo, donde está incluido Simanca, Jamie, Gerson Lantigua y un grupo. Pero él no nos va a suplantar a nosotros, ni por esa gente, ni por los comunitarios vocingleros que hay, que nada más vocinglean por los medios de comunicación. Y por eso estamos aquí diciendo que a nosotros no se nos ha entregado ni bonos ni baúles, porque es lo que quiere un chantaje. 25 millones de pesos para sobras de presupuesto participativo, cuando deberían de ser 148 obras. O sea, y él, para que le manejemos en ese que debe entrar a los comunitarios, no como lo que muchos andan haciendo, buscándosela y metiéndose lo que le dan en los bolsillos, que nunca le llega nada a la comunidad. Hoy, dígaselo usted vocero. Hoy 28 a las 4 de la tarde no hemos recibido nada de eso. Para que lo sepan. De diciembre. De diciembre. Muchas gracias a todos. Nosotros le damos mucho respeto al que trabaja, pero también quiero que ustedes escuchen todas las voces que también nosotros estamos reclamando para ustedes, que es donde usted tiene que hacer hincapié. A ver, a ti. Reclame las obras de presupuesto participativo, que ahí es donde se están engañando a las comunidades, en donde no se está respetando la ley 170-07 y el reglamento 03-20 que establece la distribución equitativa, justa, de la obra de presupuesto participativo en todas las circuncriciones. Oye, oye. Y las cuentas deben de ser bien sacadas. Esos 860 que se interpretó no fue a cada regidor, fue 860 entre 33, que da 25. Y esos 25 bonos del gobierno que se dieron a cada regidor se usó para una mínima porción de la población que uno, que espera que uno le dé algo en Navidad. Y los otros 7 millones, ¿qué tal? 7 millones. Que quedan pendientes de los triunfos de un. Ahí está la prueba, señores, para los que andan vendiendo en los medios. Esto va a ser bombardeado por todas las redes sociales. Aquí es que está la realidad y aquí es que está la verdad. Que Dios le bendiga a todos.